bueno ante todo muy buenas noches es un placer un orgullo y estoy contentísima de estar aquí en mi pueblo en mi tierra con mi gente y como no como ya sabéis todos los años pues organizamos esta noche de coplas y este año no iba a ser menos y tenemos el placer y el orgullo de cantar con esta pedazo de orquesta que le doy un fuerte aplauso gracias bueno darle las gracias también al ayuntamiento de puente genis a mi padre al equipo de sonido iluminación y como no pues a todos ustedes por estar aquí otro año disfrutando de esta noche y voy a continuar con un tema muy bonito de rafael farina y os lo quiero dedicar con todo mi cariño para todos ustedes bien amargo gracias gracias Vino amargo es el que bebo Vino amargo es el que bebo Por culpita de un querer Porque dentro de mi llevo Porque dentro de mi llevo La amargura de un querer Quiere reír la guitarra Pero mi allanto me suena Cada nota me dejará Cada nota me dejará Y el alma como una pena Vino amargo no da alegría Aunque me emborrache No lo puedo olvidar Porque lo recuerdo Dame vino amargo Que amargue Que amargue Pa' quererlo mal No lo puedo olvidar Ni con vino ni guitarra Ni con vino ni guitarra Yo alegre me depone Aunque yo me metan farra Y aunque yo me metan farra Y entre sueños lo he de ver Palabra, palabra que lleva el viento Como la espuma Llevaba al río Pero queda el sentimiento Pero queda el sentimiento Ahí cuando mucho se ha querido Amargo que no da alegría Y aunque me emborrache No lo puedo olvidar Porque lo recuerdo Dime, dame, vino a barco Que amarga Que amarga Pa' querer Pa' querer Que amarga Que amarga Que amarga Que amarga Que amarga Que amarga